Para mí es una satisfacción participar en la entrega de estos premios Justicia en el Mundo y para la Comunidad de Madrid es un honor que hayan elegido esta casa para hacerlo. Desde el año 2007 este premio Justicia en el Mundo reconoce la labor de personalidades e instituciones que fomentan el conocimiento de la justicia en la sociedad y salvaguardan su independencia. Cuentan con este galardón importantes personalidades y organizaciones internacionales que han extendido la justicia a todo el mundo. Este año el premio recae en la American Bar Association, representada hoy aquí por su presidente James Silkenham. La American Bar Association lleva 135 años trabajando en la defensa y promoción del Estado de Derecho, preservando la independencia de los profesionales de la justicia y difundiendo el ejercicio ético de la abogacía. Donde no hay justicia no hay sociedad y donde no hay separación de poderes no hay democracia. Por eso en la Comunidad de Madrid, desde el año 2003 en que asumimos nuestras competencias, hemos invertido más de 3.000 millones de euros para hacer una administración de justicia moderna y mejor dotada. Madrid es hoy la región que más presupuesto destina a la mejora del funcionamiento de nuestra administración de justicia. Y es evidente también que sus profesionales, ustedes, realizan un enorme esfuerzo a diario para desempeñar su trabajo. Porque la justicia, para que sea justa, debe ser rápida y debe ser igual para todos. Ese debe ser nuestro objetivo. Y para eso debemos seguir trabajando todos, ustedes y nosotros. ¡Gracias!